Entonces, ayer estuvimos platicando un poquito de este tipo de operaciones de elevar un binomio a una potencia de n. Y pues llegamos a la conclusión de que los coeficientes que aparecen acá son básicamente estos, sí, sin mucho detalle. Entonces, por esa razón a esto se le conocen como coeficientes binomiales. Ahora bien, la siguiente generalización de la cual solo quiero mencionarla para que la conozcan es que, bueno, ¿qué pasa si yo quisiera hacer algo así? Si yo tengo un binomio, perdón, un trinomio elevado a la n, los coeficientes aquí, y calcularlos ya son un poco más complicados. Y pues la razón es básicamente que si no ingeniamos una manera de cómo desarrollarlos, prácticamente habría que como que agrupar estos dos, y luego desarrollar el binomio, y en cada una de las potencias de este hacer otra vez el crema del binomio. Lo cual no es práctico. Entonces, resulta que aquí los coeficientes que van a aparecer, los coeficientes de los términos de esta forma. Aquí les puse el exponente de cn1, n2 y n3, donde esos exponentes suman n, pues los coeficientes de eso resultan ser, n factorial entre n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial. Bien, entonces, esta probablemente se les sea familiar, porque es parecido a lo de permutaciones con repetición. Y pues esto lo vamos a representar de manera que se parezca un poquito más a esto de acá arriba. Y esa forma es esta de aquí. Entonces, es una forma de colocarlo de manera parecida a las combinaciones, solo que la fórmula es directamente ponerle factorial a todos. n factorial dividido entre n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial. Y pues la idea siguiente de esto es, pues, generalizarlo. Entonces, si yo tengo x1 más x2 y así sucesivamente hasta xn, mejor dicho xn, y relevo a la n, entonces los coeficientes de, el coeficiente de x1 y así sucesivamente hasta xn a la n sub n, donde la suma de todo eso da el exponente n. Entonces, eso resulta ser n factorial entre n1 factorial, n2 factorial, y así sucesivamente hasta n sub n factorial. Lo cual lo representamos así. Y como les digo, pues, esto básicamente se los presento para que lo conozcan, para que sepan que hay una generalización, y seguramente en las clases nos pasemos de casos más pequeños como el de TREPS. Así que básicamente este es el que podríamos llegar a ocupar, y no es tan complicado de manejar. Así que, bueno, ejercicios de aquí serían muy similares a los de ayer. Entonces, va a quedar solamente a manera de ejercicio los que cuenten ahí en el libro. Lo interesante sería que tipo, ¿qué pasa si z es igual a 1 aquí? Pero de ahí sigue siendo la misma idea. Van a tener x a la cierto exponente, x y a la cierto exponente, y 1 a cierto exponente. Solo que ese exponente no lo van a ver. Así que ese exponente les va a tocar encontrarlo. ¿Y cómo lo van a encontrar? Bueno, aquí ya saben cuánto suma todo. Así que esos no son tan difíciles, en ese tipo de problemas. Así que se los dejo solamente para que ustedes los revisen, que no son complicados. Ya entrando en lo que sí es de hoy, esto sí lo quería hacer como comentario, ya entrando a lo de hoy, vamos a platicar de combinaciones con repetición. Ok, entonces, vamos a ver, ¿cuál va a ser la idea aquí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que tenemos un total de R objetos idénticos que queremos colocar que queremos colocar entonces tenemos un total de R objetos que son idénticos, no se pueden diferenciar, y los queremos colocar en un grupo de N objetos distintos. a lo mejor dicho, en N grupos distintos entre sí. Es decir, cada grupo tiene cierta cantidad de estos objetos, pero entre sí, o sea, dentro del mismo grupo los objetos van a ser iguales, son estos mismos cerros, pero cada uno de los grupos los vamos a diferenciar. Entonces, este problema bueno, este es el contexto ahora, o mejor así, el número de formas de, y esta va a ser la palabra clave aquí, distribuir los R objetos tips. Esta va de aquí. Ahora, la cuestión es ver, bueno, ¿por qué? Entonces, vamos a remitirnos a un ejemplo en el que lo podamos aplicar y ver claramente de dónde salen esos, de dónde salen esos números y esa combinación, y por qué realmente esa es la solución a nuestro ejercicio. Entonces, vamos a irnos por uno sencillo. entonces, digamos que una maestra tiene una maestra tiene quince dulces que repartirá a sus diez alumnos o no, o mejor dicho que los quiere distribuir lo que se la toma a lo mejor puedo decir. Tiene dulces, tiene quince dulces que distribuirá entre sus diez alumnos según respondan preguntas. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden quedar distribuidos? Entonces, veamos, la maestra tiene quince dulces y viene y dice, le dice a sus alumnos que le va a hacer una serie de preguntas y el que responda le va a dar un dulce. Esa es la idea del problema. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden quedar distribuidos los dulces? Entonces, veamos. Primero, dejemos algo claro. La forma en la que está redactado el ejercicio nos permite o de hecho nos indica de que perfectamente pueden haber niños sin dulces. ¿Por qué? Porque si no responde ninguna pregunta, entonces no tiene ninguna, si no responde ninguna de las preguntas no puede acceder a ninguno de los dulces. entonces, en esencia, perfectamente pueden quedar niños sin recibir ningún dulce. Y eso ya es un poco diferente como lo hemos planteado antes. ¿Por qué? Antes teníamos una serie de objetos y sí o sí teníamos que colocarlos en unas ciertas posiciones y habría que ver de cuántas maneras podían hacerse según esas posiciones. Más o menos así lo hemos estado trabajando. Es decir, todas las opciones, por decirlo así, tienen que quedar cubiertas. Y aquí pueden haber opciones o pueden haber posiciones o casillas o ¿cómo se llama? Que pueden quedar vacías. Entonces, este programa ya está un poquito diferente. Entonces, la idea aquí va a ser más o menos la siguiente. Digamos que esta es como las manos por decirlo así del niño 1. Estas son las del niño 2. que están ordenados de cierta manera. Los niños simplemente están ahí y ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y y 10. Entonces, esas son como las manos de los niños, pueden decir así. Entonces, van a mostrar cuando terminen de toda la dinámica cuántas quedaron en cada uno. Entonces, lo que puede suceder aquí es que, por ejemplo, aquí queden 2, y queden 1, el 3 no ganó nada, que haya 1, y haya 1, y hayan 3, por ejemplo, el más aplicado, 6, 8, 10. Algo así. Esa podría ser una posible distribución. Niño 1 obtuvo 2, el niño 2 obtuvo solamente 1, el 3 no ganó ningún dulce, el 4. Serían 15 dulces. A ver, ah, cierto, son 15, cierto, cierto. Entonces, vamos a colocar más. 1, 1, 2, 3, 4, 5, creo que ahí estarían, a ver, 5, 8, 13, y 2, 15, listo, gracias. Y, bueno, esta es una posible configuración. Ahora, la clave aquí está en que nosotros podemos pensar un poquito fuera de la caja, se llama la forma de pensamiento, porque fíjense que si yo escribo esto en una sola línea, yo voy a tener pura text, voy a tener puros dulces aquí, no va a haber ninguna diferencia. diferencia. Entonces, ¿cómo hago, o sea, ¿cómo diferencio, por ejemplo, esta configuración que están viendo de esta otra? ¿cómo hago para diferenciarlas? Entonces, la cuestión es, bueno, perfectamente, por ejemplo, alguien podría decir que esto, pues, alguien se puede inventar un método, por ejemplo, para hacer evidente cuando un niño no tiene dulces, pero para diferenciar entre este caso y el anterior, pueden quedar dulces. ¿Cómo dice? Pueden quedar dulces que no lo entreguen. Bueno, esa pregunta es importante y la respuesta es que no, aquí la cuestión es que los 15 dulces se repartan completamente. Ese ya sería un problema planteado más interesantemente a partir de esto. Pero sí, en este ejemplo en específico estamos considerando que los 15 se reparten por completo. Ok, entonces, la forma en la que vamos a distinguir o vamos a separar estos dos dulces de aquí, de estos tres que corresponden al niño 2, va a ser introduciendo unas líneas verticales que vamos a llamar separadores. Si se fijan, esto corresponde siempre al niño 1, esto al niño 2. Aquí lo pongo vacío, eso es parte vacía, corresponde al niño 3. Ahora si se fijan, yo aún sigo manteniendo la estructura de las cajitas que tengo acá arriba, porque sigo teniendo y está, se puedo seguir diferenciando de esta manera. Entonces, bueno, y esta es una, y es la forma en la que queda el que está acá arriba. Y el que teníamos inicialmente, que era en el que el niño 1 tenía 3, bueno, ese nos termina quedando así. Y todos los demás, o sea, aquí no lo voy a escribir porque son bastantes. Porque la única diferencia es aquí al inicio, perdón. Entonces, y bueno, ¿cuál es la real diferencia entre este primer caso y este segundo? Pues que prácticamente esta, esta separador intercambió posición con la D. Esa en esencia es la, y es la diferencia. Así que prácticamente, así como lo tengo definido, si importa el orden en el que están colocados toda esta configuración de D's y líneas verticales, si importa cómo están, el orden en el que están colocados, porque no es lo mismo yo tener una línea vertical y luego una D, que luego primero tener la D y luego la línea vertical. ¿Sí se entiende lo que quiero decir con esto? Que el orden entre las D y las líneas verticales importan? Voy a alguien que tenga dudas para que me lo comente y lo aclaramos. bien, entonces, fíjense que también es posible que un niño se quedara toda, ¿verdad? Entonces, en ese caso lo tendríamos algo así, digamos, todas las 15 D al principio, por poner un caso, y luego irían todas las líneas verticales. ahora la pregunta, ¿cuántas líneas verticales hay? Si las contamos, podemos notar de que hay hay 9. Ahora, ese 9 creen que sea casualidad, o sea, es, o de qué depende realmente que sean 9 separaciones. depende de los niños que tengan dulces. Correcto, depende de, no exactamente si tienen, sino de los niños que hay. O sea, si yo tuviese aquí 12 alumnos, hubiese tenido más espacios aquí y por lo tanto tendría más separadores. así que realmente esta, la cantidad de separadores depende en este ejercicio del número de alumnos. Pero sería como n-1, ¿verdad? Correcto, si hubiesen n alumnos, habrían n-1 separadores. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora bien, ya hicimos esta discusión, ahora pasemos a preguntarnos, o responder la pregunta propiamente, ¿de cuántas maneras se puede hacer? Bueno, la conclusión a la que llegamos aquí es que importa el orden en el que están colocados. ¿Por qué? Porque estas, los separadores me indican, por decirlo así, el número de dulces que tiene cada niño. Así que los dulces que aparecen al principio corresponden al niño 1 y solamente al niño 1. Entonces, si yo, o sea, no es lo mismo que yo colocara esto así a que estuviese al revés. O sea, que al principio hubiese una D y al final hubiesen 2. Así que la conclusión es que importa el orden que estamos considerando aquí. Y entonces, y lo único que me genera una distribución diferente es que yo intercambie el orden de estos objetos. si yo intercambio una línea vertical con una D me genera una configuración o una distribución diferente. Entonces, prácticamente el problema se reduce en calcular de cuántas maneras yo puedo permutar todos estos objetos aquí contando las D y las líneas verticales. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos objetos tengo en total contando las D y las líneas verticales? Tengo 15 D que son los 15 dulces y las 9 4 9 líneas verticales que serían entonces 24. entonces el número de permutaciones de las D y las líneas verticales lo puedo poner así es 24 factorial porque la puedo ordenar todas pero claramente aquí los dulces o sea las letras D están repetidas así que tengo que hacer este cálculo como permutaciones con repetición. Entonces, ¿cuántas veces se repite la letra D? Son 15 dulces entonces 15. Y pues ¿cuántas líneas verticales tengo? Tengo 9 si ya lo platicamos y tengo 9 factorial ahora bien si observamos detenidamente esta expresión de aquí podemos darnos cuenta que en realidad es exactamente lo mismo que 24 combinación con 9 porque bueno esto es 24 factorial dividido entre 9 factorial y abajo multiplicado por 24 menos 9 y todo eso factorial y 24 menos 9 da 15 así que esto da esta combinación o este coeficiente de y también también llamado ahora bien la cuestión o el o el asunto en todo este ejercicio es que si se fijan en esto yo lo puedo separar toda esa combinación lo puedo separar así ok y eso lo puedo separar así lo pueden comprobar simplemente haciendo las sumas y donde había visto eso yo donde había encontrado algo parecido y ajusto aquí r más n menos 1 combinación con n menos 1 ok ahora me dio lo mismo así que lo más o la idea lógica es que este problema se resuelve utilizando este argumento de aquí pero entonces la tarea consiste en identificar por qué este ejercicio lo puedo resolver de esta manera porque ese al final de cuentas es el trabajo todo esto que hice aquí es una deducción de cómo podríamos hacerlo si no conociéramos nada solo lo que teníamos antes pero ya en la práctica lo que queremos es ver bueno cómo puedo aplicar este criterio a este ejercicio entonces veamos aquí tengo un total de r objetos idénticos ¿quiénes serían los objetos idénticos aquí? yo tengo r igual a 15 ok y los queremos colocar en n grupos distintos ¿quiénes serían esos grupos? esos grupos los grupos corresponden a esto que estoy o lo que hice aquí este es el grupo 1 este es el grupo 2 este es el grupo 3 que no tiene ninguno y así los demás así que el grupo cada uno de los grupos corresponde a los dulces que tiene cada uno de los niños entonces aquí podría se podría aplicar siempre que si pusiéramos una condición por ejemplo que no pueden quedar niños sin dulces y eso justamente lo podemos hacer ahorita no hay ningún problema y solamente que ahí la condición es un poco de hay que modificar un poquito el problema pero si se puede ok antes de ir a S ya de lo que tenemos justo aquí y lo que ya discutimos podemos ver de que en efecto lo que había que hacer era una identificación de que este problema se resuelve con esta con esta forma y que vamos a ver bien entonces vamos a hacer la la pregunta que me subieron ahorita entonces ejemplo 2 entonces es como un inciso B ¿cómo puede cómo pueden quedar? ¿cómo pueden quedar? distribuidos si la maestra quiere no hayan alumnos sin dulces ok en este caso el problema siempre se puede resolver utilizando la fórmula anterior pero observemos lo siguiente si yo tengo 15 dulces y los quiero colocar en todas estas y aquí ya no las voy a hacer todas niño 1 niño 2 niño 10 entonces tengo 15 dulces y cada uno tiene que tiene que tener uno sí o sí si todo van a tener ok entonces ¿cuántos me quedaron libres? me quedaron libres 5 dulces entonces luego de que como yo como yo ya sé que estos van a quedar así lo único que tengo que trabajar es como hago o como distribuyo el resto de los dulces es decir los otros 5 entonces vamos a ver no sé si alguien tenga alguna pregunta que escucho activar el micrófono ok creo que no entonces la idea aquí es como cada niño o cada alumno tiene que tener dulce entonces el problema consiste en distribuir los otros 5 y como puedo distribuirlos pues de una manera muy similar a lo que acabamos de analizar entonces ahora ya no tengo 15 tengo solamente 5 o lo que ya dijimos y veamos tengo 5 objetos idénticos que quiero colocar en 10 grupos distintos un grupo por cada niño entonces el número de formas de distribuirlos es esto de aquí entonces sería para voy a escribirlo aquí para no perder la fórmula sería tengo 5 dulces 5 objetos distintos perdón 5 objetos idénticos y tengo 10 grupos distintos entonces esta sería la solución simplificándola esto nos queda 14 14 combinación 9 y luego a ver cuánto lo podemos dejar expresado entonces ven que salió mucho más rápido así ya sin hacer toda la deducción salió más rápido lo único que hicimos al principio fue analizarlo como cada uno tenía que tener un dulce entonces seguimos de entrada esa es la fórmula en la forma en la que lo podemos pensar le damos los dulces de entrada y luego vemos cómo quedan configurados después ¿hay alguna duda con este o si o esta noción que estamos discutiendo entonces esto se puede aplicar siempre que el objeto sea idéntico correcto aquí lo crucial aquí es que los objetos sean idénticos porque en la medida que hay una diferencia este dulce por ejemplo el primero sea de fresa y el otro sea de manzana entonces ya no van a hacer la misma configuración porque ya los objetos son diferentes así que lo que me da la garantía de utilizar esto es que los objetos los R sean iguales para que no haya diferencia entre cómo quedan simplemente la cantidad que tiene cada uno Lick me puede recordar por qué cinco hay aquí ah bueno habían 15 dulces verdad y aquí estamos añadiendo la condición de que ninguno se va a quedar sin dulces entonces si ninguno se queda sin dulces es seguro cada uno va a tener un dulce entonces ya no dispongo de los 15 originales porque si ya sé que los que los y los van a tener uno ya lo único que me resta es distribuir los otros cinco ah ya gracias listo otra pregunta podría darse también que a uno le tuviera que dar dos a otro tres algo así sí correcto se podría dar si por ejemplo sucede que el niño uno es el hijo de la maestra entonces le quiere dar dos dulces entonces hacemos la misma cuenta pero considerando que al niño perdón que está perdiendo la fección bueno básicamente la idea sería que al niño uno le tienen que dar dos entonces disponemos solamente de cuatro dulces pero sí perfectamente se puede dar ese caso la idea sería desarrollarlo exactamente igual pero considerando cuatro dulces a distribuir en lugar de de solamente en lugar de cinco sí la aclaración es tanto la que ayer y la que hoy la podía subir y hoy que no las había subido entonces bueno y como ahorita va a terminar la la primera sesión entonces salimos y volvemos a entrar un saludo